¿Cuál es la mejor forma de que no me asalten? ¿Tirármela de loco? ¡Déjate eso vas, mijo! ¡Déjate eso vas! Habla serio, en la calle hay gente más loca que uno, pues, bro. Ya el man no sabe quién es. El man solo por juego nomás. Para ver que sangrás. ¿Pero cómo fue? Llorev. Yo sí te digo, llorev. Lloré durísimo. ¿Esto pasó cuando tenías...? 18. Recién cumplido. Es que yo estaba donde... Chucha, no vales ni un centavo, pues, mija. ¿No te metieron a la observación ni a...? También me mandaron a la candela, rápido. ¿Cómo es fugarse de un centro de rehabilitación de Ecuador? No, pero yo no me fugué. ¿Pero cómo es intentar? Puta, eso es fácil. Bueno, pues, mija, mirando hacia atrás. ¿Qué lecciones aprendí? Aguante. Tres, cuatro literas. Cuatro por dos es eso. Un cuatro por dos y el baño y la ducha ahí. ¿Hay mismo baño en el medio? Sí, pero no hay ni agua. Ahorita la gente tiene un plan así de las cárceles, así como que hijo de... No, no, es diferente. No crean todo lo que sale en la televisión. No, espérame en la calle, cuando estemos en la calle es todo. La decisión, no, 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 pregunte, pregunte, pregunte. Sí, digo, sí. Adentro, una Coca-Cola es apreciada. Es cara, uh. Dice que, mija, una Coca-Cola es más cara. Una cola de litro vale quina, mija, y en depósito siete. ¿Qué es la primera vez que hace aquí entrevista o qué, tío? Policía, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Escúchame o mátame ya, ya no me importa. Nao, no, 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 no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia bonita, sean bienvenidos una vez más a Humildemente en este programa especial. Tenemos a un invitadaso tan especial, tan bacán para nosotros que fue mi primer mejor amigo antes de... Es un recuerdo, recordando hasta el colegio. Es tan especial el invitado que pasó cuatro años en el turi. Le dieron permiso solo para venir un rato acá. No, la verídica, bueno, él se va a presentar, pero para darles un pequeño contexto, es una persona que estuvo un tiempito probada de libertad, amigo de nosotros, panazas, y gracias al CIMER, le volvimos a encontrar, le saludé y le dije si quiere venir y contarnos algunas anécdotas, nos contó, así que vamos a ver eso, ¿no? Ya saben que este programa es de humor, no nos vamos a basar tanto en el aspecto de qué hizo, de qué pasó, ni de nada. Nadie juzga a nadie aquí. Tampoco es tan grave, pero vamos a hacer eso, pero queremos obviamente prender nuestra campanita porque si es una persona privada de libertad, en ahí humildemente que nos deberían privar de la libertad, ustedes saben qué es. Así que, por si acaso, prendemos la alarma, ya saben lo que va a pasar. Y sean bienvenidos a este video. Les recordamos que he traído a ustedes por Bogati, lo mejor con grado es con queso, y además por traguitos de Mato. Aquí mandamos el escáner. Si estás en la ciudad de Mato, necesitas un traguito 24-7. 24-7. Traguito preservativo, comida, lo que necesites, te lleva hasta tu casa. Así que, 24-7, lo mejor. Aquí está el código QR. En licores. Pues, ¿qué te parece, mojita, si tú le das la bienvenida a nuestro invitado? Bueno. Y con ustedes está, ¿eh, amor? Con ustedes, Franklin Camino. ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mucho! Mucho gusto. ¡Mucho gusto! Mi hijita linda, Dios le pague, Dios le pague por venir, Dios le pague, 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 Dios le pague. Gracias por invitarme. Esto como que fuera cantante, ahí, como que fuera arma blanca. No me dedico a esas cosas. No me dedico, no me dedico. Oye, verás, mi hijita, de entrada, Dios le pague por venir, por aceptar. No, ya sabes, Nico, ya sabes, activo, activo. 24-8. No, 7-8. De repente, de repente. Para que te presentes como tú quieras, qué mejor que tú mismo para decir, hay un contextito, ¿no? Nada, aquí a todos los que nos están viendo, les saluda Franklin Camino, mucho gusto. Como aquí dijeron, un gran amigo de aquí, de aquí humildemente. ¡Eh! Aquí humildemente, pobremente, saliendo en cámaras, otra vez. ¡Otra vez! Esto ya, ya Hollywood, ya los paparazzi de afuera, digo. Claro, vos no sabés que tuvemos dos flashes. No soy, no soy, no soy. Es la primera vez que nos salen así. Yo no fui, yo no fui. La primera vez que me salen sin censurarme. Eso, es verdad. Ya sabes, pegui copia. Pero eso, bueno, no, no creo que la gente piense que es joda. Mi hija, bueno, quería que antes que nada, el ESP te diga un hola, porque la espera el que más se va contigo en el colegio. ¿Y por qué le dicen eso? Porque esto es un recuentro. ¿Vos cómo le dices? Chuch. Leandro. Leandro. Es que esto es un recuento, un recuento del amor. Y tú le dicen Lenin. Y Camino, pues sí me entiendo. Claro, pues es que... Ay, este man me conoce desde que me chupaba los mocos. ¿Por qué chucha le va a esconder? Habla bien. Desde la escuela. Desde la escuela. Desde la escuela. Sí, pues sí. No creen. Oye, ¿qué le dije? Nos unimos más cuando empezó el colegio, porque... Es que era más sincera, nos piteamos. Nos piteamos. Sí, pregunta. ¿En serio? Sí, algo pasó. Algo pasó y nos abrimos. ¿Pero saben qué pasó? Sí, yo sí me acuerdo. Es que yo ya andaba ya al garete, pues yo ya andaba en otras cosas. ¿Y cómo le voy a llevar a mi pana, si me entiendes? No, pues. Es que yo ya andaba con manes que... O sea, anda ahí. Sí, me entiendes. Y eso, pues. ¿En qué edad ya comenzaste así medio fuerte? ¿O quién te enseñó eso? Desde los pañales. ¿En qué curso éramos compañeros tú y yo? Octavo. Hasta octavo. Solo octavo. Nos abrieron el curso. Ya te fuiste otro curso. Sí, valiste. Porque yo me acuerdo... No, solo te voy a... O sea, acá rato te voy a estar tocando, pero es... Para que te veas. Ay, ay, ay. Ay, cuidado. Habla bien. Habla bien. Habla, Mollito. ¿Por qué te decía? Porque yo me acuerdo que no. Bueno, si estabas de octavo. Yo montaba así. Es que cómo me veían. Es un pelado así que ya déjale el pan. Vive en su mundo, si me entiendes. Y no creían por el voltaje. ¿Sí o no leen? Yo no le podía decir nada a mi bro, porque este man me conoce a años, pues, mija. Puta, desde que me chupaba mocos. Te digo, ¿sí o no leen? Simón, desde el escuela. ¿Y decidieron que se juntó al colegio? ¿Hablaron? No. O sea, a ver. Coincidencia fue, nos vimos en el San Alfonso. Nunca fue como que nos quedamos de acuerdo que vamos al San Alfonso. Ni verga, solo nos decía, ya, mi bro, ojalá, no se puede morir con eso. Ah, le veo en el colegio, ¿sí o no? En nivelación, mija, ahí en el colegio. En el San Alfonso. Ya te digo, Alfonsino, mija, hasta que la sangre deje ser café. Café. Claro, sí. Claro, pues. Oye, pero vos. Vos que estuviste en dos centros, vos que estuviste en dos cárceles, la cárcel. Oye, a la Catalina le hacían adentro, hijo de puta. Pula, le hacían copiar. ¿No ves cómo nos lo hacía? Me bañaba, en deja la man así. Sáquese todo ese. Ah, si te ocupabas gel, claro, ¿cierto? Claro, ¿te acuerdo? Tenía el gallito. El gallito, claro. Yo vacilaba ego, pues. Violanch, violanch, pega y copia, mija, no te deja calvo. Sí, es verdad. El violanch es bueno. El violanch es bueno, pobre, ay, humildemente, ñaño. No, ya, es pepa, no, para mí, o sea. Para mí, violanch es la mejor marca en gel. Ecuatoriano, ecuatoriano, ecuatoriano. No, hijo de gorila. Bueno, lo que tú desees, ya. Cobramos cualquier publicidad, hijo de puta. Oiga, y siéntete en la libertad de hablar lo que tú quieras, también, ¿cierto? ¿A quién puede decir lo que tú quieras? Si tienes una anécdota del colegio. Igual la anécdota del colegio. Ahorita me cuenta algo así que diga chucha, para empezar bien. ¿Algo que vos te tocó? Cuando entré el San Alfonso. Déjate de huevadas. Mi primer colegio, pues, mil respetos. Hasta ahora, todos los de Fraines, mil respetos. Me sacó el sombrero, bro. ¿Y te hizo entrevista el rector? ¿Te hizo entrevista o no? Sí, pues, yo, sí nos hizo, pues, el verbo. Recuerda, ¿dónde tiene? Sí, no. No editamos, no editamos, no editamos. No, no, sí, sí, sí. Ya, pues, chucha, madre. No, pero el man, el Efraín, todo Belén. Me aceptaron, ¿no? Con la gemelita, pues, me... Me aceptaron a todo y todo. Nada, me decía abuso. Yo era abuso, pues, mija, habla en serio. ¿Sí o no? Es que yo para los números, mija... Toma, toma. Toma, claro, pues, mija. Dos por dos, cinco. Me resta el uno, vaya cuatro. Oye, pero, ¿y a qué edad ya te saliste del colegio que te grabaste con nosotros? No, no, no se grabaste. En noveno me salí, me fui al Insutec. ¿Ya? Ay, humildemente, pues, mija, ya sabes. ¿Y a qué edad ya fue lo que te privaron de tu libertad? El que estaba en Indoamérica. ¿Ya? En Indoamérica estaba ya en segundo, tercero, creo, de Indoamérica, pues, ya de derecho. Mi tiempo era doce semestres, pues, cuando estaba... Ah, ¿ya universidad ya? El doctor Altamirano, sí, el doctor Altamirano. ¿Ya universidad? Él era mi decano, pues. Ya. Sí, buen dato. Saludos, papá, ya sabes. ¿Puedes llegar? Sí, sí, ya. Puede ver, puede ver. Puede ver, puede ver. ¿Y ahí qué pasó? ¿Pues un contexto rápido para entrar a la vida dentro? Ya, pues, qué puta madre, ya, es que me pueden pegar. No puedo dormir con los perros, ahora sí sigo hablando. ¿Por qué? No estabas en el audio que yo tengo luz verde. Sí, pero es que aquí no es de... A mí me importa, yo es de la añora, pues, si me... Que habla bien, me pueden matar, pero... Pero ahí, pero ahí... Ella me mata en la casa, ¿quién me va a aguantar en la casa? Habla serio. Claro, sí, sí, de aquí hasta las dos. ¿Cómo quieres que te cuente con punto y cómo? Pero a ver, ya, 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 entonces ya... No creo, ni cómo hacer. ¿Qué es la primera vez que hace aquí entrevista o qué te... Policía, oye, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Policía. No, es que... Mucho está preguntando, mucho está preguntando. Mucho está preguntando. Oye, sí te dije luz verde, pero menos de la añora, pues... No, habla bien. Mi añora me mata. Los dos filtros. No, pero es que la cosa... Ustedes sí me conocen como yo soy, pues, de pelado, mi añora, no. Pero ellos sí me están conociendo. ¿Cuánto tiempo va? Ya un año, pues, mi verdad. ¿Y si quieren mucho? Le amo, a mi mujer yo le amo. ¿Y tú? Eh, así dudando. ¿Por dónde? Motivos, tendrás, razones, como todos, ¿sí o no? Yo no me psicoseo. Si me psicoseo, bailo. Oye, esto es con corbata, si me entiendes. Ya saben. Sí, ya, o sea, ya... Por algo sigo... Oye, ¿dónde está mi credencial? Aquí está, ñaño, verás. Derecho sigo. Por si acaso, cualquier demanda, mi consultorio jurídico, cualquier excusa, algo que... Oye, agarras camellito a este. Oye, es cierto, mi pana. Son colegas ahí, pues. Mira, en serio. Sí, sí, sí. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 chucho, no creerlo, la gente. Oye, ese batracio, saben decir. Oye, ¿puedo contar lo que me pasó con dos guardias de seguridad? No sé de qué seguridad serán, chucho. Casi me matan, bro. A ver, a ver, cuenta. ¿En dónde, pero en dónde? Ahí, al frente de la Mercedes, en el redondel. ¿Sabes lo que me dice? Oye, no me jodas, si no te puedo dar unos tiros. Apúntame bien, le digo, maldito, por si acaso no me llegue. Ay, mal, les traigo al pana que está con una pistola. Pues, él me hace tirar así como que me lo voy a cagar. Apunta bien, le digo, maldito y huevo. Y luego va mi niño, le dice, ay, ¿qué te pasa? Un pitote. Maldito y huevo, te encuentro, ya sabes. Oye, ahorita tengo una duda así súper rando. Claro, claro. Digamos yo, voy a una fiesta, me bajo y me quieren asaltar. ¿Cuál es la mejor forma de que no me asalten? ¿Tirármela de loco? Déjate eso, vas, hijo. Déjate eso, vas. No te hagas, matás. Sí, es mejor. Sí, es verdad. Oye, si hasta yo me dejo, me han robado, mijo, aquí en Ambato me han robado. Es mejor dejarse robar. Devuélveme la cédula, maldito. Es mejor dejarse robar. Claro, yo me he dejado robar. No tienes que tirar a la de loco. Ni verga, habla serio. En la calle hay más gente más loca que uno, pues, brother. Pero ni la del ojo chueco, nada, has visto. Nada. De hacer así, nada. Ni venta, la venta, nada, nada. La del enfermito. Tú no sabes en qué estado está ese man. Me dejo robar. Claro, pues me ha contesté, puta. Ya el man no sabe quién es. El man solo por juego nomás, para ver si sangrás. ¿Sí o no? Oye, el man conoce Guayaquil. Guayaquil es así. Así o no, Leandro. El man que me ha visto. Sí, son los cuates. O sea, son los cuates. Ahí acaba en Guayaquil, debe ser. No, si ya estamos vendiendo. Mucha, pero ahorita ya están primero. Ya te digo, consultorio. Franklin Camino y asociados, ya sabes. Cualquier demanda, cualquier excusa, te atiendo. Déjate robar. Déjate robar, maldito. No te hagas matar. Y después ven conmigo. Claro, yo te recupero, mija. Yo te saco. Yo te doy la original. ¿Cuándo? ¿Cómo fui ya cuando entraste? Por A o B, ya, no vamos a... Chucha, verás, es que este sí le cacha a mi ñaño. ¿Te acuerdas de mi ñaño, el Oscar que vengo de aquí? Ya, por mi ñaño, pues, bro. Yo estaba en la casa del man. Fue un impacto 98, algo así, que montaron así los pacos, para que das bien esos, hijo. Sí, habla, lo que tú quieras, no te preocupes. Ya, pues, sapo, esos son sucios, porque los manes me metieron preso, bro. A ti te digo, policía, hijo de puta, que me metiste preso. ¿Y al fiscal? ¿Quién se llama ese fiscal, bro? Encima. Es un mismo hijo de pez. Toca el madre. Imagínate. Ojalá le llegue, bro. Salud. Y, ¿cuál fue el primer sentimiento con nosotros hasta qué? Llore. Yo sí te digo, llore. Lloré durísimo. ¿Esto pasó cuando tenías? 18. Recién cumplido. De puta como yo, pero yo a la de choferes, no puedo conversar de eso. Eso no cuenta. Oye, mi ñaño, el militar está en el CDP. Ya. Aquí. ¿Pero fuiste en qué ciudad? Ambato. Guayaquil. Hijo de puta. Guayaquil, varones uno, con conflicto con la ley. Ya sabes. Ah, sí, sí. Justo me mostraste tus papeles. Diferente que los de aquí. Dicen que personas en conflicto con la ley. Es que yo estaba donde, chucha, no vales ni un centavo, pues, mija. ¿No te metieron a la observación? También me mandaron a ir a la candela, rápido, ¿qué? Ayer, güey, aquí no vales si tú no tienes plata. Ay, vale. Si no les pintan así una mesa llena de plata, vale. Los jueces, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto dices? Ah, ah, chucha, vale. ¿Qué sensación es? O sea, quizás que me transmitas de eso. Porque obviamente no se va a poder. Pero, hijo de puta, porque es un miedo, una angustia, una tristeza, un ya valió, verga. O sea. Claro, eso, eso, chucha, yo hasta lloro, verás. Man que te ha dicho que no ha llorado cuando ha caído preso. Chucha. Bien por ti, mijo. Bien por ti. No, de ley debe ser horrible, pues. Claro, es que es del infierno, los manes mismo te dicen, bienvenido al infierno. Chucha, yo estaba con mi brother. Ah, ya. Mi ñaña me estaba, en cuerpo consular me esperaba el man. Ya. El man ya me decía, chucha, te dije, lárgate. Me decía, ya, pues, ñaño, así llorando, pues, vela, mi brother. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Tres años, siete meses, creo, hijo. ¿No cogiste abreviado? Ni ve, si era inocente, pues no es que el policía me pone, me pone como dos pacas de el infierno, así que me he encontrado a mi ni ve. Me ensució ese maldito paco, hijo de puta. Pero, no, venga, tranquilo. Pero el, ah, pero no te dijeron que coges abreviado. ¿Abreviado es aceptar la culpa o para que te den una intención de la pena? No, 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 no es de eso, no, no es de eso, no es de eso tirarse la culpa. Dicen que, no, dicen que es como decir, es como cuando tú te acoges al silencio. No, no te coges ni a la culpa, ni así, ni nada. No, abreviado es que aceptas la culpa, abreviado. No, yo les hago a dos clientes que cogen el abreviado. Es que yo no cogí abreviado. Ah, acá vos no cogiste. Yo no cogí abreviado, es que me decían igual, usted se está aceptando. Yo, yo peleé mi inocencia. Yo peleé mi inocencia, ni verga, ya me van a mandar. ¿Pero abogado, abogado o defensor público? Abogado, pues, querían plata, pues, ya se mueve. Ahí es el cheque, pues, ya es de los cienes, ya ves volar los cienes. Hubo tamanes que venían con maletas y ya se iban así, ya salían de la lagartera. Habla serio. Ahí mismo. Y no ves esos casos, chiche. ¿Pero eso fue aquí en Ambato o fue en Guayaquil? No, en Guayaquil. En Guayaquil. Y pasaste los ruedos de Guayaquil. Claro, pues ahí dice, pues. No, no vi, no vi, es que me trajo unos papeles para que crea. Mi ficha, este es mi ficha. A ver, abogado, vaya ahí. ¿Qué es usted? No, eso digo, eh... Hasta con el sello, ahí tengo, hasta el sello. ¿Qué dice ahí el sello? Centro penitenciario. Centro de privación de libertad de personas. Se ha hecho penitenciario, maldito. Adultos en conflictos con la ley Guayaquil. Movimiento esfinge, dice así. 19 años, dos meses. Fuga, dice. Fuga cero. ¿Trataste de jugar en algún momento? Detención es cero. Sí, sí, yo era 60 ahí en la cana. Yo era colaborador. Para que salga el clip, ¿cómo es jugarse de un centro de rehabilitación? No, pero yo no me fugué. ¿Pero cómo es intentar? Puta, eso es fácil. ¿Cómo es planear y todas esas cosas? Eso es fácil, mi bro. Sabiéndola hacer. ¿Pero cómo? Si no lo sabes hacer, solo te... Y esperas que, suerte o muerte, te tiren del lagarito. Y si juegas coronas ya. ¿Pero no planeas, por ejemplo, no extorsionar a los policías? Nada, no, esos manes de adentro no quieren trato. Ellos van a hacer su trabajo, salen a su almuerzo, regresan y chao, relevo, así es. ¿Pero en cuál estuviste? ¿Cómo se llama la cárcel de allá de Guayaquil? La penitenciaría. ¿De litoral? ¿Dónde ves que queman con colchones de esas cosas? Ya, pues... Oye, pero... Es que usted quiere que... El que se le hagan el video como trofeo, ¿quién? Pero vamos, pero vamos, vamos punto por punto. La habitación. La suite presidencial. El 10. ¿Cómo era la habitación? Cama, dos plazas, quince años. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tu habitación? No, esa no era mi habitación, era de mi brother. Pero la tuya, ¿cómo era la tuya, tu habitación? ¿Dónde tú pasabas? ¿Qué tenía? Con mi brother, pues. ¿Pero cómo era la habitación? Ya te indico un video mejor. No, vos descríbeme y luego veamos el video. Ya, pues, que ya sí verás. Una, dos, tres, cuatro literas. Cuatro por dos es eso. Un cuatro por dos y el baño y la ducha ahí. Pero hay mismo baño en el medio. Sí, pero no hay ni agua. No tienes ni verga. O sea, ya si tú no sabes, tienes que poner una cortina así para que no te vean. Así se me entiende. Si eres un man loco. Si no, vales verga. Vives ahí. Tienes que ser templado. Duermes. Hay gente que duerme así parada ahí, ñay. Ya. Mira. Hoy, muy habla viejo. ¿A dónde me traes? No, porque por ejemplo, cuando el ESP entró preso, ahí le dijeron. Puta, pero es que, claro. Pero ahí le dijeron, pon raste bravo, a veras, pararate duro. Es que en cualquier lado ponen su régimen. En cualquier lado es su manera. Pero allá también es que. Su manera. O sea, tienes que ser templadote. O mejor agachar la cabeza fresco. No, si tú quieres copiar y sabes que tienes que pagar tu cana tranquilo, te dejan sano. Pero tienes que copiar. Si no copias, ya sabes. ¿Qué es copiar? ¿Te colaborar? Colaborar, pero con la gente. Con dinero. Con plata, cuerpo. Con todo lo que tú puedas. Nada más. Ya, y vos en este caso. A mí me han dicho aquí. Espera, ahorita la gente tiene un plan así de las cárceles, así como que hijo de p***o. No, no, es diferente. No crean todo lo que sale en la televisión. Malditos sistemas, se van a podrir, malditos. ¿Pero cómo qué? ¿A qué tú quieres? ¿Cómo? ¿Cuál es esa como que la diferencia? Verás, escúchame. Es muy diferente, verás. Ya no existe así como eso, como ven en las películas. Así que vas, apenas entras y te pasa, te apuñalas. Ya no. Eso es mentira. La gente tiene otro concepto. Tiene, ¿cómo te explico? Dice, ay, no, cayó preso. Oye, yo sufro de eso, p***o. Una vez me ven por la calle, se abren. Como que voy a robar, les voy a hacer algo. No, pues, ¿cómo? ¿En serio? Oye, si mis propios panas, ya mismo alzan las manos de aquí. No, chucha. Este rico está que... Voy, producción, producción, me voy. Ah, no entiendo, pensé que querían hacer una pregunta. Ven, a ver, mis panas no estén nada. ¿Sí ven? Déjate robar, maldito. No, pero por decir ya. No, 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 o sea. Oye, en serio, en serio, dejando el chiste así en otro chiste. Chucha. Pai, a los años, quería desahogarme, ñaño. Te juro, te juro. Es que, chucha, yo veía los videos, decía, chucha, mis panas, bien. Yo sí les daba like. Y ni les sigo. Y les doy like. Porque nosotros, es cierto, nosotros vimos unos lives que vos hacías adentro. El Lenin me escribía, mijo, el Lenin es mi pana porque nunca se olvidó de mí. El man me dice, háblame, dice, camines todo, ¿verdad? Todo bien, Lenin. Le digo, tranquilo, pasa ni verga, le digo. Espérame en la calle, cuando estemos en la calle es todo. La decisión, doña, pregunte, pregunte. ¿Cierto? Sí, digo, sí. Oye, y me hubiera dicho que haya caído allá. Chucha, le mandaba a recibir, pues, mi joven. Claro, oye, la de allá. Sí, claro, qué verga. Vos todavía me llevas a baños y no. Al guay. Sí, no, es que el man, el man, puta, el man es mi brother. Este sí es mi brother. Él sí es mi brother. No, 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 ya échale, échale. No, no, yo no, ya échale. Yo te tengo harto respeto, bro. Sí me entiendes. Está bien, po. Harto respeto. Es que tiene barba, pues. ¿A qué va, no? Yo también la hacía. Es que yo también la hacía el vicio de guapo. Yo también es por la casa de Lenin, ¿no? Es que por este tipo, puta, yo me compré un PCP, pues. ¿Te acuerdas, Lenin? Teníamos un PCP y sabíamos jugar, pero harto PCP, pues. Sí me entiendes. Es más de mi brother. Todos mejores. Mi Lerly y mi mami se llevaban, puta. Se llevan bien, se llevan bien. Oye, mi mamá se llevan bien, bro. Oye, me hiciste tener calor, güey. Sí, mija, sácate nomás las cadenas. No, sácate nomás. Es aluminio, mija, no te creas. Es aluminio. Es que sí estamos con full luces, cabrón. Sí, oye. No hay muchas ventanas. Me arde, juro, ñaño. Me quemo, güey. Pero, mija. No tengo tatuajes, güey. ¿Por qué yo no me mato? No estás plaqueado. Ni verga, yo soy independiente, madre. Los doce. Copia y pega, los doce, maldito, los doce. Oye, ¿qué tal es la comida de la cárcel? Puta, Chévez Press. Muérete, maldito. Así es, solo mariscos, dice. Solo mariscos. Pero eso sí tú eres. Ya, pues nada. No hablemos de eso. Hablemos de lo que yo viví, pues sí. Pero, ¿qué tal? ¿Con qué? Qué asqueroso. Qué asco, mija. ¿Por qué servían? ¿Qué desayunos? ¿Qué desayuno, almuerzo? Desayuno. Desayuno era un pan rancio con un pedazo de mortadela y una colada de disque de best. Oye, disque porque esa nota venía con harta pepa, mija. Te tenían signo ganeado adentro. ¿No ves que tienes que... Qué pocos, hijueputas, pepeados adentro. Habla bien. Te juro porque yo... El almuerzo. Yo destilaba eso para ser puro. Ya, copia y pega, marrita. El almuerzo. El almuerzo. Un poco, verás. El rosito, ¿no? El especial. Tu buena salchicha, tu menesta y un poquito de ensalada, así como que... Pues está bueno. Pero si es que si tú eres... No, la tuya, la tuya. Ya te digo, así, verás. ¿Quieres que te cuente mi plato y el plato de mi hermano? Ya, ajá. Verás, el de mi hermano era puta, aceite. Aceite. Frito, todo frito, así, hermano. Mantequilla, tomate, cebolla, así. Aceite de oliva. Claro, pues no. Es que el man se hizo la manga gástrica. Ya. Y el man no podía comer ahí, pues tenía que comer aceite, hermano. No podía comer el bunde, él no comía el bunde. Ya. El man comía aceite afuera de la calle. Y el man tenía su dieta. El man era loco. ¿Y vos? Ya, pues, bunde. En caso de que yo soy tío. La comida quedan ahí, pues. La gente se ha de saber, ¿verdad? Oye, bro, si tú sabes qué es bunde, hashtag, bundea, bundea, maldito. La gente está con hambre. La gente está muriendo adentro de hambre, por eso les tienen locos, malditos. Merienda. O cena. O cena. Te daban lo mismo, sino que diferente. Te daban lo mismo, pero con una tortilla de huevito, así, ya. De más harina que huevo. Ya. ¿Y a qué horas comían ahí? ¿A qué horas del desayuno? Eso, escúchame. Eso sí es que te toca. Si es que te toca tu comida. Si no, mijo, sufre tú. ¿A qué hora era la merienda? Ya a las seis, a las siete y media ya te contaban, ya era la contada. De las seis para atrás, maldito. De las seis para atrás. Y el desayuno. ¿Y el desayuno? ¿A qué hora era? ¿A qué hora era la merienda? A las, a la contada, pues. A las siete y media, seis, así te venían a contar. O cinco, ya ni me acuerdo. Oye, pero vos sí estuviste, porque ahorita no les estaban dejando salir, así por la situación país. Claro, yo era colaborador, ya no hay ni colaboradores, nada. ¿Qué es colaborador? Que tú estés ayudando a los funcionarios, así. Me he quedado loco con esto. Oye, adentro, a mí, bueno, cliente. Si eres gente, chupas Johnny Azul. Si no, vas a este gato. Porque yo tengo unos clientes ahí adentro y me dicen que adentro una Coca-Cola es apreciada. Es cara, uh. Dicen que, mija, una Coca-Cola es más. Una cola de litro vale quina, mija. Y en depósito, siete. Si es que el chulquero es buen dato. Si no, te cobras otro. Si eres un pollito asado, ¿cuánto está en la cárcel? Uh, ahorita como están unos doscientos cincuenta. Doscientos. Pero en tu tiempo dicen que era treinta. Claro. Pero aquí es treinta. En mi tiempo era veinticinco, cuarenta. Un pollito asado, mija. Pero si era un doble pollo, así, porque es de la calle, pues. Pero ese de aquí tenían un restaurante dentro de... Ah, pero aquí. McDonald's, ¿no? Ah, no. Oye, si tú tenías la pinta y si te metías... Oye, si la gente era lo... Todo es palanca, ¿no? Claro, eh. Él es inside palanca y plata. Claro, obvio, obvio. Ahí ya tienes que tener tu cheque si no vales. Maldito, vale. Oye, ¿se chupaba adentro o se tomaba? Claro. ¿Qué? No, no, no. Yo tomaba cuita de la tarde. Ya te digo, destilaba la cuita de la tarde. Pero los otros, los otros, digo, ¿qué? Ah, no sé. No llegaba hasta esa celda, ña. Yo te digo lo que bebía en mi celda. No puedo decir... ¿Pero qué tomaban? ¿Algún licor han de haber tomado? Claro, yo te digo. Si eres gente, tomabas Johnny Azul. Si no vales... No, pero él no es normal. Y él a algo. Lo normal. Porque un buen lego... Johnny, te digo. Pero todo el mundo, ¿qué ha sido? O sea, es normal. Solo la comandancia si eres gente. Un traguito general de ahí. Un traguito general. Ya te digo, pues, del destilado del agua. ¿Y cómo destilabas? Cogías del... Eso es verdad. Es que ahí, verás, cuando había unos 60... Es que, puta, te voy a nombrar unas cosas que no valen, pues, si me entiendes. Había manes que, pues, tenían destiladoras, pues. Destilaban el agua. Salía el puro. Puta. Sabor. ¿No ves que venía con sinogán, pues? ¡Hala, bien! Eso era más pepa que el agua, pues, bro. Esencia, nomás creo que le daba saber. Oye, ¿alguna vez vos tuviste algún problema? O sea, los puñetes. Claro, puta, me ha faltado un guía, un paco. Me faltaron, puta. ¿Y vos, a puñetes igual? Claro, pues, ¿no ves que le matan a mi ñaño cuando estaba preso, pues, bro? ¿Serio? Claro, mi ñaño, el Oscar, el que vive en Guayaquil. Por eso yo pasé en Guayaquil. Esos datos no puedes dar previamente a esto, para que no me coja así de imprevisto. Ya, pues, a la morocha. ¿Qué terminó? No, pero salió. Ah, hijoputa, sintiéndate bastante. No, eso ya pasó, ya. Pero que... Salud, salud. Dame más... Bye, bye. Ay, me muero. No fuerte, pero bueno, ahí, como te digo, este es un espacio para que, si tú deshaces... Te desahogues y digas todo lo que quieras decir. Oye, sí. Mándale a ti. ¿Quién quieras más? Puéntete una... Ay, universidad, pues, mija, qué ver... Estoy en la U, pero ya, pues... Indoamérica, mija, pumas azul... Púlpuras, ya sabes. Pumas azul... Púlpuras. Púlpuras. ¿En qué semenes estás? Sexto. Si es que Dios quiere. ¿Cómo? Es que estoy en quinta, estoy pasando sexto. Ah, son ocho, no, mano. Ah, claro. ¿Cómo así decidiste ser abogado? Si yo seguía, pues... Pero por algún aspecto igual de... Es que mi papá quería que sea Paco, pues. Mi papá es policía. Sí, sí, sí. Mi papá es oficial mayor retirado de la policía, pues. Él está en cuadro de honores. Es que, verga, yo soy la decepción de mi cucho. Eso te iba a decir que... Ojalá no le llegue. A ver, eso te iba a decir que... ¿Qué pasó tu papi cuando se enteró de eso? Puta, me fue a visitar. Sí. El man llegaba con la gaveta de la comida, así cuando dejaban en tras. Y me traía lo que yo quería. Nunca, nunca fue un aspecto... El man, hemos tenido nuestras diferencias, pero el man, puta. Lindo. Siempre, siempre. El señor Camino, señor Camino, harto respeto. Porque en cualquier rato hubiese dicho, no, qué vergüenza y te... Claro. ¿Alba, cabrón? Lo ve, mi cucho, ve. Qué hermosas palabras de un padre. Un padre que te demuestra que te aman las buenas y malas. Habla serio. El man me decía, mi hijo, en la mejor tela cae la mancha. Así. En la mejor tela cae la mancha. Dice, gracias, cuchito, le digo, porque yo pensé que jamás me iba a venir a visitar en este lugar. El man era encargado de esas vergas antes, pero en su tiempo, un mozo. La gente del CIG, el man. En su tiempo. ¿Y ahora qué opina de esto? O sea, ¿qué te dicen? Nada, me dicen que le metan ñeques y el man me está patrocinando por la... Ah, sí te puede. A la universidad. Antes me patrocinaba mi hermana y mi mamá, pues si no entiendo. ¿Y tu mami, cómo está? Bien, mi Rosita guerreando. Sí. ¿Y dónde viven tus papis? Igual aquí. El mayorista mismo, el leandro sabe dónde vivo. Ya. Y vos qué tal, ya no, o sea, en este aspecto. Sano, por la vereda, por la vereda. Ahorita en la calle, puta, te cuesta ya ni plata, ahorita es sangre. Sangre o familia. Está fuerte, ¿no? Claro. Para andar en la calle debes derramar tu sangre o pagas una penitencia, si me entiendes. Claro, sí. ¿Vos nunca perteneciste a ningún grupo que te ofrecieron? Independiente. Pero te ofrecieron, te ofrecieron. Tampoco, pero sabían los manes que... Tenía que copiar. No. No, no. Sí, también sabían, pero igual, mafia es mafia. No, pero nunca te dijeron, oye, ve, quiero que seas de... Claro, claro, de ley. ¿Y cómo es esa invitación a pertenecer? Ah, sí, normal. No es como que te obligan. Es como que, verás, mi pana... Ah, yo te pensaba que te obligaba. Escucha, yo caigo donde ha ido Lenin ya. Ya. Ya, pues, y yo, ya, pues, me han puesto fuerte y yo estoy fuerte allá adentro, con el tío. Ya. Yo le digo, habla, pues, Lenin, todo, ven, Lenin. Ya, pues, yo sé que es mi brother, tengo que ponerle otro tiro para que lo vean diferente. Ya, pues, tienes que pailear, pues, bro, tienes que guerrear donde duermes. O quieres que venga otro hijo de puta adentro y te quite lo tuyo y te someta. No, no es cierto. Párate. Oye, y una pregunta, por ejemplo, bueno, no, yo te voy a... No quiero que me escupas con lo que te voy a decir, pero en los documentales has visto esto de la mierda, esta vaina que dicen que les tienes que meter a puñetes cuando... Eso, escúchame, eso es en otros países. Eso te dice, aquí no es así. Aquí, escúchame, aquí, ve, chucha, hay gente inocente adentro, mija, hay gente inocente. Hay gente que está pagando canas por las huevas, como yo hice, yo pagué canas por las huevas. Yo sí, ve, puta, por puro tonto, hijo de tu madre, si me entiendes, pagué canas, si me entiendes. Ya, pues, son cosas que pasan, que aprenden, porque yo de pelado, tú ves, pues, no ves como decían, pues, chucha, yo era batacio, ¿sí o qué? Oye, papito, Dios, ¿qué hizo? Antes que te hagas huevadas, de raíz. A los 18, recién cumplí a los 18, salí de la Indoamérica a vacaciones, me fui donde mi hermano, le hacen ese impacto, y pum, primer antecedente. Salí libre, y los mismos Paco dijo, le hicieron ese operativo, y me toparon de nuevo a mí, porque te dije, echa el gallito, si me entiendes, porque todavía pensaba así, pues. Pa, de nuevo esos hijos de... Tú dices, ponte que, claro, tú eras muy gallito y todo, ¿tú crees que la cárcel sí te doblega, sí te plina? Claro, déjate de huevadas. ¿Qué man es que entran y salen más gallos todavía? Es que ya, pues, ponte, ya sea, tenga sus palas, hermano. Sí te hizo pensar, o sea, ponte. Claro, es que hay gente que viene, va a la cana y es bien recibido, pues, bro. ¿Qué pensamiento vos tenías en ese momento? Porque, por ejemplo, yo siento... Yo que me iba a morir. O sea, yo te iba a decir... Habla bien. Claro, claro, pero... Tú entras a un centro, pero a un centro, un centro penitenciario. Chuboche, entras al infierno, mija. Pero, por ejemplo, yo te iba a decir, digamos... Entras al mismo infierno, tú ves al diablo, la muerte rondea todos los días. Y los días que son así, así, pero así que... No sé, ni un grillo suena, puta. Hueles a sangre, hueles a sangre, ñaño, así, hueles la sangre. Y al ratito ya un man descabezado. Ahí sí, ves como la... Así como tú dices, pero... O sea, cuando hay silencio es que algo va a pasar más. Claro, y entre enemigos. No, que hay la gente que extorsiona. No, no, no. Ya no estamos en esos tiempos, ya no, ya no. No creas todo lo que ves en la tele, maldito. Pero, por ejemplo, mira... Pero la gente es loca, la gente es loca. Sí, por ejemplo, en el... No, no, no es para nada comparable, pero en el momento, no sé si ustedes, todos los que nos estén viendo o los que ahorita están... A algún momento te acuestas vos, ¿no? Y miras el techo y te quedas unos diez minutitos como mirando a la nada. Y te vienen pensamientos de cualquier huevada. Familiares, personas, lo que sea. ¿Alguna vez estoy seguro que a vos te pasó eso de que te quedas... ¿Sabes? Claro. Escúchame, yo te voy a ser sincero, aunque así se enoje mi ñora. Yo lo único que pensaba era en mi mamá y en mi camita. Y la comida de mi mamá. Nada más. Ah, ¿ustedes estaban antes de que él entre? Claro. Pero yo le conocí en la universidad. No, antes. No, no, no. No, no, no. Escucho, escucho. ¿Cómo, antes o después? O sea, tú le conocías antes de... Después. Después. Eso, por favor, reformule la pregunta. No, no, no es conducente su pregunta, señor abogado. Ah, no, no. Por eso, reformule. Reconción después de que le salió. Oye, no quiero hablar en ámbito jurídico. Estoy mamado. Es... No, pero en este caso, o sea, tú dices que pensabas en solo eso, en estar en casa. Claro, en casa. Yo pensaba en mi casa. Hay otras personas chucha pensaban en... Puta. Pero ¿cómo matabas el tiempo ahí? Él, él. Yo era 60. Ma, salía a los pabellones a colaborar. Hacía cursos. Tengo hasta esos cursos. Yo todas las carpetas tengo mi permiso. ¿Qué cursos nomás había? ¿Qué talleres? Había talleres de Globoflexia, Fomix, de NA, Motivacionales. NA, ¿qué? NA, Narcóticos Anónimos. Ibas a dar charlas. Yo daba esas charlas. Yo a mí, yo era 60, tenía que motivar hasta que venga el funcionario. ¿Y vos qué les decías? ¡Vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vamos a hacer el chuchuá! Chuchuá, chuchuá. Solo viejitos de la tercera edad venían. Claro, porque donde vengo, man, es que otros manes tienen que hacer otra cosa. Es que no, pues. Yo le hacía así, pero te digo, en broma, el chuchuá. Pero es que yo mataba el tiempo así, pues tenía que matar el tiempo. Yo primero pasé a ser asistente en la área laboral. De ahí pasé a educativo y luego me pasé a laboral. Me hice peluquero. Ah, bien. ¿Cueve el cabello? No, solo el acero y cortes nada más te hago. O sea, el diseño, el diseño. Claro, solo cortes nazi y gilé, nada más. No aprendí más, es que no quería. Yo solo hacía eso por matar el tiempo. Claro. Para que me den mis papeles y digan, no, este está haciendo cursos, mándale. Es que allá tienes que hacer mérito, meter plata y carpeta. Si no vale. ¿Pero te bajaron? Claro, pues. ¿No ves que me quemaron? Verás, yo estoy juzgado con la ley antigua, no con las nuevas reformas. Una ley antigua, ley vieja, así decían algunos. Algunos están con una ley chucha, viejísima, y pagando algo. Con el código penal nomás, no con el orgánico. No, eh, código penal. Claro, no con el orgánico. No había el COIP, no había, no era, no era el COIP antes. Antes era el código orgánico, así esa verga. Ahora es código orgánico, antes era el código penal. Si me entiendes, ya, pues así esas vergas, así esas notas, y mataba el tiempo, y mi carpeta fue a Quito, a Casa Central, a Quito, dicen esas de Quito, ni sé qué. Ibas a Central, el SNAI te da la aprobación. Si tú pasaste ya, es que hay áreas que tienes que cumplir, educativo, 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 ¿cómo se dice? Educativo, psicológico. Oye, ¿sabes? Un dato curioso, conocí a Siete Vidas. ¿Cuál es Siete Vidas? Es de mi recinto. ¿Ya? Al mal le conocí adentro, cuando estaba preso. Si me ve mi brother, no sé si se acordará de mí. Salud. Ya, pero... ¡Asomará! Pero oye... Siete Vidas, cabrón. De mi recinto. Sí, es que yo sí veía mi recinto. Claro, yo sí, pobremente, canales nacionales. ¿Cuándo fue el momento donde sentiste como miedo por tu vida? O sea, la anécdota madre. Cuando mataron a mi hermano. Ah, fue adentro igual. Afuera, el man salió ya libre. Ya cumplió la sentencia. Sí, él se cogió el abreviado, le dieron 15 meses. Es que es mejor. Se salió y pagó solo como nueve. Sí, el mami es loco, el mami metía su cheque y se iba. Ya. Yo valí verga porque me quemaron en tribunal, pues. Tres jueces me quemaron, pues, y un fiscal. Maldito higua. Ya, pues. Pues a la gente que nos ve y algún día tiene un problema, es mejor el abreviado. Para mí, yo como abogado, es mejor el abreviado. Sí, es verdad, sí es verdad. Es bajar la sentencia. O sea, bajo mi concepto. Mérida cautela, es que te dan. Mérida cautela. El abreviado es acercar y te dan un tercio de la P. Ya no hablemos de esas vergas jurídicas. Y te dan. Te juro porque yo estudiaba eso y decía. No me daban eso en clases. Es decir, yo así, ya, pues, chucha, en el Imbam Borja. Conocí la Imbam Borja y el Cuartel Modelo. En el Cuartel Modelo me mandaron con un albanés. Y una ambulancia, mi audiencia, la preliminar. La de reformulación de cargos. Vergas, me recuerdo que la de Naceto, esas vergas presentaron fotos de que los hechos de la terminal al transcurso de mis brothers, si me entiendes. El parque policial, tal vez. Todas esas vergas. Sí. ¿Cuánto allá? Fum, fum, pum, pum, sentencia tal día. Pum, vamos. Claro, y ahí sí es puta plaga. Pero esto, si no tienes esto, va la tucana, va la tucana. Ya, ¿cuál fue el momento en el que sentiste más miedo? ¿Pasa eso, sale tu ñaño lastimosamente y pierde la vida? Ese día fue el día que sentí más miedo. ¿Pero cómo te enteraste? Yo fui el último a enterarme. Yo fui el último a enterarme. Tú estás adentro. Claro, verás, yo salí como un día normal, un día normal, un día normal. Un día normal, así fue, normal, salgo, me pongo mi credencial de 60. Yo tenía mi credencial de 60, pues me robaron, te digo, pues de aquí en el bus. Me roban esa credencial. En serio, aquí tengo mi credencial todavía y sí tengo aquí en foto. ¡Po pie pega, maldito! Y ya, pues, ¿me entiendes? Salía, ya pues me pegaba un grifo, no te voy a mentir, me pegaba un grifo. Salía grifo yo, siempre salía grifo porque, dices que adelantaba mentiras mejor el tiempo, iba así. Más lento. Más lento esa verga, pero ya, pero para destrabar. Pa, salía, verga y todo el mundo ya así callado, puede decir, callado, así callado. Pero para mí era normal porque yo ya sabía esos días, pues si me entiendes. A mí me cogió normal porque yo ya veía la muerte todos los días, pues mi hija. Verás, yo saludaba a un man así de un pabellón que era patito. ¡Ah, pues mi bro, fumaron un grifo! Y me decía, ¡fum, fum! Y pa, el mañana sonaba mañana. Dile. Sí me captas. Ya, pues, así son vueltas de adentro. Ya, pero ¿y quién te cuenta? ¿Cómo pasa? ¿Quién te cuenta? Ah, una funcionaria que me sacaba. Ya. La licenciada Mosquera. La man, todo buen dato, la man. La man me contó, me llamó ahí al área laboral que era al lado de la dirección. ¿Ya? Y ya, pues, fume. Yo era funcionario, yo era colaborador de esa funcionaria, pues. Ya, pues, me pega el timbrazo la man. Y me dice, Franklin, me dice, está tranquilo, está bien. Y yo, tranquilo, pues, fresco, pues, ñaño, yo haciendo lo mío. Y la man me dice, chuta, yo pensé que era para mí. Estoy concierto. No, yo sé, yo sé, por eso te quiero dar. Estoy demasiado, calado. Por eso estoy quemando mensajes a la producción. Pero no sé si nadie me está parando gol. Volvemos al tema. Oye, ahí está Pepa. Me siento como en un canal de televisión. Volvemos al tema, familia. Volvemos al tema. El López siempre ha sido así. El López, yo le conozco. No, el López siempre ha sido chubucha. ¿Cómo es? Agacha, agacha. Y mamá. No, no, aguanta, aguanta. No. Agacha, pide disculpas y sale corriendo, maldito. De eso lo aprendí al pana. ¿Cómo? Tú lo dijiste una vez, pues, yendo en el bus. ¿A que me miró feo? Alguien que le dijo ni sé quién. Le dijo, oye, agáchate y sale corriendo. Pide disculpas y sal corriendo. Yo me quedé loco. Yo le dije así. Sí, le dijiste así elegantemente. El man quedó. El man me hizo ver. Sí, por eso. Es que te mata con las palabras. Es que el man iba en bus, tú ibas en bus, pues, ibas con nosotros. No, este cabrón no. El man fue en bus conmigo, mija. Habla en serio. ¿Tú acuerdas que yo decía, papi, déjame ir en bus, parezca a mis amigos? ¡Maldita, madre, sí, la aventura, cosas off! Claro, sí. Papi, habla en serio. Sí, sí, sí. A Lenin, a Lenin le decías así. Y no me dejaba. Habla bien, Lenin. Oye, yo te conocía diferente, regato. Habla bien, ven. Pregúntale a tu mami, ¿a cuál al Franklin? Pero habla bien, chucha, no. No, es que mi papá... Oye, Lenin, Lenin, yo sí la aguanto, porque este es mi bro, este de puta, el man. Avisar a él. Oye, Lenin, ya te digo a ti, velo. No te estás despertando. Habla bien, mija. No, pero de nuevo. No, mija, habla bien. Yo sí te estimo, mija, sino que con Lenin es diferente. Le conoce desde la escuela. Luisa Martínez, mejor escuela que puede haber, maldito. Ahí somos, ¿sí, no, ñoño? Formando seres del mañana. ¡Ya sabes! Esa escuela sí era templada, cabrón. Oye, ¿ya tenías que darte puñetes, sí o qué? Peor que la carne. Puta, oye, ¿te acuerdas de unos panas de que era el...? Sí, claro. ¡Eso era loco! Oye, el man, verás, el primo, a un man de sexto, séptimo, creo que fue, ¿no, ve? ¿El chiquito? Sí, oye, le sacó la... El chiquito. Sí, le sacó la... Quedé loco, ve. Ah, ya. Oye, le sacó la... El chiquito, el primo del man, verás. Le dice, ah, peladijo de... Pum, 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 se da. Y pensaron que iba a perder el man, ¿no, ve? Porque era pelado, era más chiquito, ¿no, ve? Era un nano pequeño, pero estaba en un curso así, sano. Y el man, pa, 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 así. Le saca la puta y el man ya le pega. Se va a las llaves y el pana que te digo, se le va atrás de las llaves, ¿no, ve? Y le coge y ahí le mete de nuevo. Pum, pum, pum. Le hizo... Lado, ¿no, ve? Oye, peladas en la cárcel. ¡Uy! No, no, no me terminaste de contar, sí. Obvio, sí. Pero vos las has visto, o sea, cómo son ahí. Pero, pero cómo es, o sea, una... No, no, no se puede contar esas... Pero no las fuertes, o sea, una... Pero cómo era, todos los días. Una conmigo. Ajá. Una conmigo, una conmigo. Ya verás, una conmigo, verás, por decirme culiao. ¿Cuál culiao, hijo de... Un puñeto. Pero ahí quedó. Nada más. Ah, de una. Claro, de una. Y ahí quedó porque estaba mi ñaño. Pero tú estuviste en esa parte, en ese momento que hubo la cárcel. Claro, pues, da cuenta, yo estaba, pues, dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintidós, mi libertad. ¿Cuándo fue lo de la masacre? Desde dos mil dieciocho. ¿Vos tuviste ahí? Claro, pues. ¡No joda! ¿Cómo fue estar en no sé qué cosa? Oye, el Enning me escribió, oye, el Enning me escribió. ¿Estás bien? Vos tienes otra vida, creo. Él es infiltrado, creo. No faltas nada. ¡Dale el micrófono! Oye, es que él me escribía, él me tenía en el Facebook. Yo te tenía en el Facebook, te escribía en el Facebook. No ocupo, no ocupo Facebook. Ya, ese te escribí, pues, dijo, ñaño, ya estoy yendo al punto. Disculpa, ahora estoy atrasando. Y no, mi boda. Ah, no, no, no. ¿En serio? ¿Aquí estás? A mí pensé que me escribías en la masacre de la cola o algo. ¡No! Desde afuera lanzándote. Yo no soy esos tiros, ñaño. Yo apagué mi cara. No, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? El primer día cuando sonó la alarma. ¿Cómo fue? Ay, pero es que esas notas, si yo te digo cómo fueron, verás. Fresh, pero ¿cómo? Igual le editamos. Fue que comenzaron así. Entre enemigos, entre enemigos, mija. Entre enemigos. No, ya no son pandillas hoy en día. Bandas. Son mafias. Para, para, para el clip. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue vivir una masacre de las cárceles? Normal. Normal, es normal, eso es normal. Allá tú, verás, chucha, allá tú, mija, tú puedes estar así hablando. Allá no hay amistad, no hay nada. Allá es tierra de nadie. Allá es tierra de nadie, mija. Allá si tú te haces valer, bien. Si no, mami, límpiame la celda, coche tu madre. ¿Dónde estabas ese rato? Ahí, pues, en el pito. Pero estabas en la habitación, en la cancha. No, en el área laboral, en el área laboral. Ya, hizo no. En la dirección. ¿Y cómo va la gente? Es que ahí fue el pito, pues. Ya, pero ¿cómo fue? Es que ahí le matan a un man que es hermano de una persona y ya, pues, si me entiendes, y comenzó. Ah, ya, ok. Y ya, pues. Porque en Guayaquil fue donde fue lo heavy, ¿no? Ahí es donde comenzó todo. Claro, pues. Donde él estaba preso. ¿Y vos qué? Escondido. Escondido. Ahí, al lado del pito, mija, ya te digo, en el área laboral. Ya. Ahí tengo una foto en el Facebook. Pero vos deberás decir, oiga, ya esté ese. Mija. Tranquilos. Mija, allá. Ay, ya. Allá solo por quedarte viendo así, ya te matan. Solo con la mirada te matan. Pero ya pasó eso, ¿y de allá a dónde te fuiste? A mi pabellón. A mi celda. ¿Cuántos días pasó eso? ¿Cuántos días fue? ¿Cuatro, cinco? Un día, verás. El primero que pasó fue un día. De ahí ya comenzaron. Desde ahí ya comenzaron ya todos atrincherados. Ahí ya tú ves. Es como ver una... Vos, vos siéntete natural. Yo luego te envío y aunque sea cortamos y editamos esas partes, no importa. Pero siéntete natural porque te cohibes. Y luego editamos. ¡Sí, editamos! ¡Sí, editamos! No, o sea, no te... No, es que no me da miedo hablar. Sino que, chucha ñañe, si yo te digo. Puta, es algo achacado con mis panas. Y yo, ya ustedes, yo les destino. No, no, no. No, no, no. No, no, por eso. Ah, bueno, bueno. No, no es por eso. Sino que vayan a decir mis... Esos son... Ah, esos son los panas del camino. Así me entiendes. Y nada, pues, brother. Ay, padre. Ay, me estupido. El año 90, que te libró. El tío me fue te libró. No, no, pero tú... Desde tú... Desde tú vivencia. Ay, pay, que me hicimos. Oye, todo Belén Velópez. Pero desde tu vivencia, o sea... Ya te digo, pues, ya te digo al lado del pito. Tú no corristes, no corristes, algo. Oye, si allá el chapulete baja así, ve, tú ves el chapulete del... Ahí, a la distancia del techo. El chapulete. El que salía en la televisión. Ahí. Ya, pangoreate, coche de tu madre, pangoreate. La ley ya se iba apuntándote. ¿Qué tenías que hacer, pangoreate? Ya, ya, mis urnas desparan. Normal, normal. Ya, yo era normal. Pero ya vos nunca fue que... No, porque yo vacilaba mi tiro. Y le conocían a mi ñaño. Porque hubo muchos inocentes que murieron ahí. Claro, allá... Escúchame. Allá se mueren porque ya, pues... Tienes que estar activo. Si no estás activo, vales gato. O sea, vos te metiste en tu celda y pa allá, lo que hagan. Claro. Eso, eso es, eso es. Vacila tu cana. Si caes preso, vacila tu cana, maldito. ¿Cuántos días duró lo de las masacres? Ese día, solo unas horas nomás. Pasó como... Porque en la tele se veía como cinco días, fue... Es que ya te digo, no creas lo que sale en la tele. Calvo, hijo de... A ti te digo, a ti te digo, maldito. Deja de informar mal a la gente. A José Delgado. No, no, mil respetos, mi tío. Hable, señor, José Delgado. Légale un podcast. Que venga, que venga, José... No, José Delgado, mil respetos. Ocho, un calvo, te digo. Copia y pega, el calvo ese. Es que el man habló basura cuando yo salí en la tele. ¿Ah, ya? Ya. El man habló basura y ya, pues no era, pues yo era inocente. Un pelado sano, pues. ¿Has visto en las noticias encima? Claro, pues. Ya te digo, busca mi primera... Mi primera de extensión y vas a ver por qué te hablo. A ver, síganle preguntando, por favor. Y ya, pues si me entiendes. Canal... Creo que es de Canal 1 o no, TC Televisión. No, José Delgado es de Canal 1, pero... Bueno, TC Televisión, entonces. Ya, copia y pega, copia y pega, maldito. Ya sé, ya sé quién es. Me cae, me hagas de espetar, concha de tu madre. Maldito y we... ¿Qué te dices? ¿Qué te vas a levantar? El man, ya sabes, mi hermano, mi hermano. ¿Te vas a quedar mal? Claro, te hablas bien. Tú sabes, los noticieros, ¿qué te dicen? ¿Dónde está tu sábado? Encuentran una familia que se dedicaba a cosas ilegales. Es que para que sea marillista, pues, mi hija, de la noticia. Claro, prensa marillista, prensa marillista. Espera, verás, nosotros tenemos unos seguidores que están muy emocionados del hecho de que estés aquí y quieren hacerte unas preguntas. Gracias, mijo, gracias. Ya sabes. Quieren hacerte unas preguntitas y tú... De una, de una. Respondas a las preguntas. Son preguntas muy sencillas, como, por ejemplo, cosas en general. O sea, gente que no sabe casi nada, quiere saber cómo es y qué... De una, de una. Yo te informo cómo es, mi brother. Ajá, plan, por ejemplo. Oye, otra cosa. El Lenin Leandrón, ex convicto también. ¡Claro! Dice, dice... Me identifico, gríetele, me identifico. Hable serio, mi brother. Un evento que se va a... Mamá, verga, mamá, se asusta. Un evento, dice, pensé que era el trago. A mí no me jodas con los eventos. ¿Qué evento? No queremos, escuché tu madre. No, te voy a decir, o sea, dice que a él le daban azufre en la comida, ¿cierto es? En la comida para que no se le pare. Aquí te dan azufre. Es que aquí es otro déjimo, el CDP es otro déjimo. Tú estás, ¿dónde está mi brother? Claro. Free, libéralo a mi brother, maldito hijo de pesa. No, no. Pero allá vos, o sea, no te ponían azufre, nada. No, allá te pepeaban. Pero, o sea, dicen que es para que no se te pare. No, ni ver... También, si sigues tomando esa vela, te mata. Ya, ya. Te mata. Es que si no gana, pues, mi hija. Oye, ¿cuál es el compañero con el cual vos tuviste un vínculo? Llegaste y... Ni verga, con nadie. Con nadie, ¿no? Con nadie, solo... ¿Niuno se hizo pana tuyo? Sí. Es que también era complicado, pero yo montaba la mía adentro. Estaba con mi hermano, pues, ¿verdad? Si me entiendes. Me pité con el gatito de... Brother, si me estás viendo, perdón que te pegué. Si me entiendes. Me peleé con el gatito de mi brother. Ya. Y ya, pues. Con el ma me pité ahí fuerte. Me cambié de celda. Me fui a vivir con... Con unos México, por allá. Me fui a zonas mexicanas, cabrón. Si me entiendes. Me fui a ver con el tema de celda, ¿ve? Si iba a ver con el tema de celda nomás. No, no más. No, no, no más. No, no más. Si no, que yo, pues, yo era bomba. Es que ya me tenía... Es que ya, pues, yo... Yo andaba en la cana, andaba sin un brazo. Ya me tiraron a mi brother. Yo tenía que copiar. Yo tenía que copiar. ¿Y qué? Desde que mataron a mi ñaño ya era diferente la cana, si me entiendes. Claro, pero, por ejemplo, que en este caso... Pero no había ni un panita que al menos por ahí esté... Ni ve... Allá no existe la amistad, bro. Es tierra de nada. Sábado, saludados con uno, saludados con otro, pero allá. Allá va a ser la copita. Oye, campeonato es de Indor Rubo. Claro. Uy, hijo de... Te rompen el brazo, la pierna. Hay premios. Claro. ¿Cuál es el premio? No, de gana te van a romper la pierna. ¿Cuál es el premio de un campeonato de Indor de una cárcel? O sea, si tú eres un man avispado, la plata. Y si no, droga. Ah, no, pero es el premio legal. Digo, no hay un lechón así. No, pues, plata o droga. No, pues, ¿qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? ¿Qué organiza eso? ¿Pero quién organiza? ¿Pero quién organiza? ¿La policía o...? No, pues, es que eso es diferente. Tú hablas de otros países. Aquí estás en Ecuador, mi hija. Ah, aquí, o sea, el campeonato... Aquí ves la plata o droga. ¿Un lechón? ¿Cómo vas a meter un puerco a la pena? Y pues, mi hija, habla así. Sí vale, pero, chucha, es bomba. O sea, oye, ¿y cómo eran? ¿Cuastos de final, semifinal? No entraban con el lino de la Champions. Es basial, mija. Es basial. Es basio ahí. La cárcel es la calle, pero... ¿Cuál era el mejor jugador de...? ¡Tío Ronald! El man en la Serie A del dependiente de Quito. Del de Quito. ¡Ah, bien, bebé! ¡Hijo de puta! ¡Harto balón! ¡Puta! ¿Y por qué estuvo ahí? ¡Un euro de dos metros! ¡Déjate de vergas! Nadie le paraba al man. ¿Y qué hizo para que te sientas curse? Ya, pues, eso no sé. Sino que el nombre nomás. ¡Tío Ronald! ¡Ya sabe, tío Ronald! ¡Ya sabe! ¡Activo, activo! O sea, el man debe ser... ¡Loco! ¡Uh! ¡Loco! Oye, ¿vos jugaste también ahí? ¡Claro! ¿Hasta cuándo llegaste a mi final? ¡Ni verga! A mí me ganaban nomás, chucho. Te voy a decir la sincera. ¡Chucha, que vas a meter pata! ¡No metes ahí! ¡Ni verga! ¡Ya cuando te hacen jugar con las pintas claves! ¡Ahí nomás! ¡Ni verga! Si seas quien seas, tienes que dejarte alzar por ese hijo de puta. ¡Claro! ¡Ahí mismo quedas, mija chucho! ¡Ahí quedas plasmado! ¡Ya solo vienes a ejecutar tu cuero nomás! ¿Bolita de pelotita de indos igual? ¡Claro! De cinco. Desde cultura, de laboral, educativo. Hay áreas. ¡Oye, Estacio! ¡Revisale el número, ve! ¡Vaya a decir a un agente algo! Yo me psicoseo hoy. Oye, López no cae. Oye, ¿vos te quedaste psicoseado tal vez? ¡Claro! Déjate de... Yo salí al día siguiente y yo me quedé puta. A las cinco de la mañana ya me levantaba yo dormido. Dice mi mamá que decía, ¡Espera, estoy en la contada! Dormido. Es que, escúchame, yo sentí la presión cuando mataron a mi ñaño. Ya la cana no era lo mismo. Yo andaba con mi... Montado, yo andaba montado. Oye, cuando... Esperando por donde... ¡Ay, cucha, tu madre! El momento en el que él... Ve, ve, por ahí estaba una señora que me salvé así, suave. ¡Ay, sí, ve! ¡Cucha, tu madre! ¡Mátame, maldito! ¿Pero cómo fue la que nos saliste de prisión? Oye, mi mamá no me reconoció, pues yo salí a Anguila. ¿Se has visto a Peter Languila? Sí, de ese porte, de ese gruesor de la lámpara era yo. ¡Te juro! ¡De la lámpara! ¡De la lámpara! ¡Oye, no, 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 no! ¿Qué estás ofendido? ¡No, de la lámpara! ¡Oye, no, no, no! No, dejando cosas de la lámpara, dije yo. De la lámpara, en serio. No, no, en serio, en serio. No, brodecito, en serio, dije de la lámpara, bro. Producción, voy, al de producción, me. Al de producción. Producción, producción. Y mi mamá, mi mamá no me reconocía y mi papá tampoco. Se asustaron, me asustaron, en serio. Se asustaron, no me decían, uy, así. ¡Mami, soy yo! Le digo, soy yo. Le digo, papuche, soy yo, ya, pues. ¡Ah, mi hijo! Dice, sentimiento. Claro, lloré, lloré, vi la calle, pues, mi hijo. Respirar. ¿Cómo es ese momento en el que vos estás tomando el hecho? ¡Uy, es de eso, no hay precio! ¡Te abre! Salí por la grande, ¿sí has visto? Por donde entra el cobra. Por ahí salí yo, así. Me largo, hijo de puta, dije así. Te juro, así. Tal cual, verás. Saliste con tu uniforme. ¿Tenían uniforme? No, yo salí con la bermuda y la anaranjada. Bermuda y anaranjada, así. ¡Pum! Es que yo, yo salí, yo era 60, yo salí hasta la calle. Con un guía y un policía. Porque yo era de un reo de buen comportamiento. De mínima seguridad. Eh. Porque a mí, verás, cuando le mataron a mi ñaño, me querían trasladar. ¿A dónde? A la tacunga. Sí, o sea, se sabe. Uy, pero ese es ya fuerte, creo. Ajá, porque por tu ñaño te quedaste en las guayas. Es que mi ñaño estaba en lugares que puta, ñaño. Sí me entiendes. Era respetado. Claro, pa' descánseme, bro. Claro, pero... Algunos dicen que matan porque eres sapo. Ni... Maldito, no tenemos firma, no tenemos nada. Somos independientes, ya sabes. ¿Te hostigaron? Ni... No te hostigaron. O sea, ¿tu mami no te hostigó? No. Me dijo que me llevó a hacer una limpia en el mercado model. Es la velídica, ¿no? La velídica, ya. Ah, sí, 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 sí. Claro, pues, ¿sí o no? Porque te has crecido, te has hecho más alto vos en la cárcel. Dios le pague. Ustedes han crecido de hecho. No, porque si eras chiquitito. ¿Qué te estás metiendo, Belianzo? Pero vos sí creció, pero vos sí creció. Ay, si se ha crecido o no, hijo. ¿Te hagas más? Claro, es que eso te digo. ¿Y cómo era? ¿Vatacho? Era de... Mi hija, la velídica. Vos hacías, estabas... Era el camino, loco. Eras de este... Era yo. Eras de este colorcito, si es que era chiquitito. Claro. Era, 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 era patrullo. Siete mesinos, por ese tiempo, era chiquitito. Siete meses, que soy siete mesinos, mi hija. Gracias al doctor que me sacó. Gracias, mija, gracias. Acá no tengo el curso comunical, desde chiquito, loco. Claro, sí creo, sí creo, bro. Desde chiquito, loco. ¿Qué de las preguntas? Pregunten, pregunten. Espérate, te busco la foto. Qué verga, no encuentro. Me asuntaba, mierda. Eso también era como que para la pregunta de la... ¿Cómo fue salir de prisión? ¿Pero cómo fue la reintegración? Puta, la sociedad no colabora. Ya mismo te enseño esa foto. La, la, la sociedad no colabora. La pregunta, la pregunta, la pregunta, ping. O sea, viene la pregunta tal cual está. Ya, ¿cómo fue la salida? Punto. ¿Cómo es la...? Claro, fue. La salida de prisión y la reintegración. La salida de... La salida de la prisión y la reintegración. ¿Cómo fue la salida de la prisión? Oye, el mollito está nervioso. ¿Puedo dejarla san al mollete? El mollito la san. Oye, el buen mollete. Sí, mollete, dáñale un poco. Oye, mollete, ya. Ya, pues, amarás. Ya, de bueno, de bueno. Le vamos al mollito, le vamos a hacer una... Lo tienes vino, pero... Una integración. De frente, ya ve. Ya, ya puede amarás. A ver, ¿cómo? ¿Vos qué sientes de la reintegración social? Existe... Existe... La sociedad mismo. No puedo ni sacar una tele, ni una cuenta bancaria. Nada, pues, brother. ¿No te dan cuentas bancarias? No dan, no dan, no dan. ¿Sí? No dan, mija. No cuentas bancarias, dices vos, no necesariamente tu crédito. Ni cuentas bancarias, ni créditos, nada. No te dan nada. No te dan nada, no te dan nada. No puedes sacar... Eres una persona que no tienes tus derechos naturales. Ajá. Los políticos sí, pero no los naturales. Pero, o sea, por ejemplo... Ya, no me hablas de hablar jurídicamente. No, no, no. Pero, por ejemplo, en este caso, o sea, vos dices que has sentido una discriminación, ¿o qué? Claro, uy, eso es, mija, no es que he sentido. Vivo, al diario, vivís. Es que en este aspecto de reintegración, yo te veo, yo no sé que eres una persona que ha sido privada de libertad. Es que tú me conoces, hay gente que en la calle no conoce, es como que tú estés, verás, no me conoces ya. Y tú ves que yo estoy andando, pues, en la calle tranquilo. Vos te cruces. Y tú estás por teléfono. Es que es verdad, no, sí es verdad, es verdad, mija, oye, es que es verdad, yo, yo, yo sufro de eso, mija. Aquí, lamentablemente... Y la reintegración social va a haber cuesta. Oye, en serio, chucha, y sabes que yo les digo, chucha, como que le voy a robar mis teléfonos y mis prendas, creo que valen más que esas... Y los manes me responden, oye, macho, ese huevo. Y me piteo. Pero pues ya no puedes tener problemas, ¿no? Ya no. No te digo, pues si un guardia me quiere meter tiros afuera de la casa de mi mujer, mija. Claro, no puedes ya estar en eso. Y sabes qué hice. Ya, ya, punta, punta, digo, ya, dispara, dispara. Porque si yo era puta, mija, habla serio. Otra pregunta, porque es ronda de preguntas. Bueno, pues, mija, mirando hacia atrás... ¿Qué lecciones aprendiste? ¡Agua! Mirando hacia atrás. ¡No me tira, bollita! ¡Dale, dale, tíra! Dispara, dispara, voy a dispara. ¿Qué lecciones aprendiste en tu experiencia? ¡Uy, mija! Respeto, lealtad y... ¿Cómo se dice? Valora, valora, mija. Valora todo lo que tienes, mija, valora. Todo lo que tengas. Así sea un granito de arroz, recógele y cómete, mija. No sabes cuándo vas a pasar hambre. Yo, otra, mija, pero es que... Valora, valora todo, mija. Estoy nervioso, mija. ¿Qué pasa, mollito? El mollito era más grande, no ve. El mollito era alto, no ve. Mudótera, pues, en el dóter. Mudótera, no ve. Chucha, habla bien. ¿Sabes por qué me pité con el Leandro? Perdón que diga Leandro, voy a decir la verdad. Yo me llevaba con otros... Yo me llevaba con otros y tenía que mostrar demasiada. Más peligroso. Claro, con esos manes, pues, si me entiendes. Con el que me... Este es mi brother. ¿Ah, del colegio mismo? Claro, en el colegio, por eso nos separamos. ¿Cuál era ahí, malo? ¿Qué tipo? Estamos... ¡Gracias! ¡Moya, ya! Bien, estabas calladito, mollito. ¿Y si les conozco a la mayoría o por el colegio? Sí, estabas calladito. No, mentira, mollito. Hable en serio, mija. Oye, ¿y el moro qué pasó? ¿Dónde está? Está en Cuenca, mija. En Cuenca está ahí. En el Turi. ¡Suerte, mija! En la del Turi. Oye, ¿cuál es la cabeza? Habla bien, chuch. ¿Dónde está compitiendo? Ay, por eso le digo suerte. Y yo así, chucha, mija, suerte. Dale, dale. ¡Métele duro en la pata! Oye, ¿la cárcel más peligrosa del Ecuador para ti? Para mí, la peni. La peni. La literal. 100% peni. ¿Y la de la Tacunga? Y las de... Uy, no, sí, mija. Para mí, es la peni. Para otras personas, pues, el Atacunga, el Duri. ¿Pero vos cuál crees? O sea, aunque no hayas estado... Ya te digo, la peni. ¿Vos crees que es la peni? Ajá. La peni, para mí, la peni. Porque a mí me han dicho que la del Turi y la del... Claro, claro, obvio. Es que, como te digo, diferentes régimenes. ¿Sí o no? Diferentes régimenes, mijo. Oye, pero allá debe ser un calor horrible. Obvio, pues, el infierno. Mi hermano tenía tres ventiladores y yo sudaba como chancho. Con eso te digo todo. Verás, tenía uno que me daba a mí, uno que le daba a él y uno que le daba a los gatitos de abajo para que se refresquees, que no es más. Tiene que estar activo. Ya, pues, ahí. Ni verga. Fú, la gota por aquí. Demasiado, demasiado calor. ¿Cuál es el significado de gatitos? Gente que... El que te ayuda. El que te ayuda. El que te ayuda. Colaboradores, tío. No colaboradores. Es tu brother. Compa. Tu gato. ¿Cuál era el beneficio más... Vivías bien. Bacán de... No, el beneficio más bacán que vos viste en una casa. O sea, lo que te quedaste de que... Oye, escúchame. No hay beneficios. Ahí no existen beneficios. Pero ponemos una pantalla plasma, es un beneficio. Claro, eso sí. Eso mismo dio el Estado. Un lujo. Eso, el Estado mismo nos dio el lujo. ¿Serio? Nos dejó meter extractores y televisiones. ¿Serio? Sí. El Estado mismo fue... Pero en la noticia sería que... ¿Cómo van los presos con televisión? Es que eso es porque, verás, escúchame, verás. El Estado daba... Daba cómo meter esas teles para el pabellón. Pero ya tú sabes, pues, el funcionario encargado... Quiere lo suyo. Quiere lo suyo. Vi por ahí unas... Ya sabes. Ya, no hablemos de esa nota. Siguiente pregunta. Reformule, reformule, señor. El... Pero... Sí, sí. Oye. No te olvidas, lo que tenía. El mollita. Nunca le he botado taco. Oye, el mollita está demasiado. Lo siento, caro, amigo. ¿Por qué, mollita? Oye, ¿te incómodo? Si no me voy, ya me voy, mija. No, que estoy contento que estés aquí, mija. Ya, pero es que si te sientes incómodo por mí, yo sí me voy, mija. Ah, mija. Yo te hablo porque yo estaba preso, viejo ya. Mátame, sapo, hijo de pecho y cabeza, maldito. Es que el mollita nunca se le ha dado tanto protagonismo. Hoy te de momento. Es la primera vez que está preguntándome. Pregunta, 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 pregunta. Es que a veces me salen las preguntas. El mollita tiene que hacer siempre las preguntas de hoy para adelante, ¿o no? Claro, güey. Tiene que darle el espacio para mi... Es que, bueno, es que a veces me salen las preguntas, sin de la nada. Oye, me sorprende, el mollita no hablaba, mija. ¿Ahora habló a vosotas? Sí, el mollita no hablaba hoy. O sí o no. Claro, si era medio callado. Claro, no, si era callado, si era callado. Era tímido, mija. No, era sano. Al mollita yo le tenía un... Zanahoria era, man, zanahoria. Sano, sano. No zanahoria, sano. Una persona... Yo era sano, mija. Yo soy sano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ves así? Yo soy mal. ¿Ya estuviste jugando 15 con el Espeed y yo te veía? Claro, yo jugaba 15 con mi brother. Él no me enseñó a jugar 15. Pero ya han sabido apostar el vicio. Pero... Ya, ya, no le digas. No, ni verga. El seco era, no, mija. El seco era. El seco era. Oye, ¿otro deporte que se juega en la cárcel? Boli. Boli. Boli indos. Cuarenta. Cuarentazo. Cuarenta. Maestro. Parques. El parques. Joder, puto. Parques. No, parques. Parches, vale verles, juegan los maricones. Parches. Espera, el parques. La gente que sabe, que sabe. Pero cuesta. Highstab, que es el parques para mi brother, por favor. Pero cuesta. Es una, verás, es como un tablero. Y tienes que llegar a un lugar. Estacionarte y ganas. El parques. Y son cuatro puntas. Todos son pareja y dos son pareja y son enemigos. Parques. Parques. Pero eso es lo mismo. Parques es de esa marca de juego que juegan online. No, no, no. Parques. Ajedrez no juega. No, la área que era educativa enseñaba esas notas. Es que adentro hay áreas. Hay áreas que te rehabilitan. Te dan el NA, educativo. Te enseñan. Ya te digo, había globoflexia, fomix. ¿Qué más? Las manualidades. Manualidades, vacías pulseras. Yo aprendí a hacer pulseras. Porque tenía que amagar, pues sustentar que estoy rehabilitando. Ya. ¡Corta, porta! Mija, ¿tú qué mensaje darías a alguien que está pasando por la situación similar? Por la situación que pasaste. ¿Qué mensaje darías? Chucha. Mija, si ya estás adentro y no hay nada que haces, vacila tu cana. Y si ves que todavía hay chance de escapaz, lúchale que el que, ¿cómo es? El que Peservera alcanza. Peservera alcanza. Esa verga, mijo. Ya sabes. No, ves, si yo alcancé, pues mi libertad. O sea, ni con un abogado, ¿no? O sea, ni veras. Si tienes plata y la palanca, vale. Si no, ni veras. Muérete, adentro. Ok, pega, maldito. Pero a ti, ¿la sentencia cuánto te dieron? Ya te digo, veras, mi sentencia original. La original. Original, original. ¿Por qué dijiste que te vas a dar? Trece. ¿Ah, sí? Trece. Es que dices que ha sido alta escala. Claro, Inés tentativa ante la vida. Y alta escala, claro. Claro, pues ya. ¿Y cómo hiciste para otros? A pelear, pues. Ah, ya. A pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Puta, ¿por qué crees que me ves así? Pues ya chupada, ya. Trece. ¿No ves lo que dice Lenin? ¿Viven todavía en el pollo ya? No. ¿Entraste a los dieciocho? Claro. Recién cumpliditos. Treinta y uno. A los treinta y uno. Treinta y uno, pues. Habla bien. ¿Treinta y uno? Claro. ¿No? Oye, no le hagas caerse en cuenta. Oye, vaya, dejas ahora. De gana vine hoy, de gana vine. Oye, es que treinta y uno. Algo me dijo, no vengas. ¿Cuál es la de los que vos conocías? De puta, la mejor época. ¿Cuál era? Claro, dieciocho. Salí a los veintidós, pues, mija. A los veintidós salí. A joderla. A romperla, no a joderla. Sí, estaba canabla. No te dio COVID. Ni verga, no, ni el COVID me quería. Yo quería que me dé COVID para irme. Chucha, ya, déjale, tiene COVID. Va, sácale al hospital. Más chato, la calle. Llega al final de este capítulo. Queremos agradecer muchísimo por escuchar, por ser parte. De nuevo, aquí no es un... Es un espacio como cuando dijimos que... Ahí humildemente se creó para... Oye. Más mi bro, hijo de... Oye, ¿cuál es de ese man que dice que ha hablado... ¿Cuál es? Ya, copia y pega. El que ha hablado mal del canal, hijo de... ¡Tadeo Mora! ¡Tadeo Mora, hijo de... El man me ve en la blazes. Me dice, ¿sí sabrá manejas? Obvio. Que, no sé. Habla serio. Si o no, el man sabe. Tadeo Mora, estás en Cuenca. Chucha. ¡Vájale, ñaño, meter, hijo de... Habla serio. Oye, ve, Mora. Aquí estoy, mija. Mueve, mueve, gana, trae el chofeo. O sea, pisa, verga. O sea, para ti están todos. ¿Qué ve? ¿Qué quiero, mi del tadeo? ¿Esto cómo va a ser el del tadeo? Oye, ve. Oye, ve. Puta, el Mora sabe. El Mora sabe. No, sí. No. El man es ruso, creo. Algo así. Luso, ucraniano. El man es ucraniano. Algo así. Sí, sí, sí. Oye, ve, Mora. Mueve, ve. Me voy, me voy. Espera, espera. Oye, ¿a qué hora esto? ¿Esto qué es? Desde el comienzo. En el comienzo. Te traigo el cuento. Te juro que sigue ahí. Yo me busco la puesta. Yo me busco. Te traigo el cuento. Entonces ya. Bye, bye. Queremos agradecer muchísimo a todos los que nos vieron hasta este momento. Gracias por vernos, por escucharnos. Muchas gracias. Recuerden, ahí humildemente tenemos este segmento, que este sería más Cafecito de las 5, acá entre panitas, que es personas que tengan algo que contar. Nos parece interesante el escucharte. De nuevo, Dios le pague por venir. A ti, a ti, mija. Agradece al Simers, hijo de... Parqueate, parqueate, ¿sí o qué? El Simers nos unió y nos hizo que nos encontremos, ñaño, de nuevo. Dios le pague. Bye, mija, bye. Oye, morita. Espero que Dios te bendiga mucho. Habla seria, mija. Oye, yo no conozco. Oiga, producción, no conozco a usted, pero chucha, mamá. Ya, ya. Chao, chao. Chao. Para eso me invita, escucha tu mamá. Salud, salud. Producción. Producción. Ya me voy, ya me voy. Solo nos despedimos. Vamos, solo nos despedimos. Pero ven acá, ven acá. Solo nos despedimos del episodio. Solo nos despedimos del episodio. Ya, cuidado. Ya voy a llamar, ya voy a llamar. No, gracias por venir. Ojalá, en serio... Y va la mano, tú eres más orquista. Dios le pague. No pasa nada. Dios le pague. Diosito te bendiga mucho. Oye, yo le digo, López, escúchame. No te metes ni veras. Escúchame. Escúchame o mátame, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Para eso me invitas. Para eso me invitas. Bueno, voy a decir chao, chao. Y vos dices, chao. Ya. Chao, chao. Chao. Es hijo de puta, perdón. Disculpe. Está bueno ese, ese, ¿cómo es? Old Times. Old Times. Sí, ahí es bueno. Oye, no sé si valdrá, oye, no sé si valdrá, oye, no sé si valdrá ser, con palta, con palta. No, 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 putean los vecinos. Ni verga, bro. ¿Tiene alguien transferencia o haga de mi celo? Tome, tengo una de mi celo, entonces. Se queda viendo las caras. Oye, si hay que caer, ahorita necesito. No, mija, no, no, tranquilo, tranquilo. No, si hay que caer de una. Como que le armes nomás. De una, le armamos. No, no. De una, le armamos. Si que haces con el de una. No, de una, la armamos. Cuenta bancaria, pero. Producción dice que no va a la armada. Eh, no, puedes hacer transferencia bancaria. Ahí dice transferencia bancaria. ¿Pues le dices grabando o qué te...? No, entonces, cuando damos un chance. Ahí va. ¿Cuánto pongo el agua? ¿Cuánto pongo el agua? ¿Cuánto pongo el agua? Oye, sí, porque ya me deshidrato, mija, hijo de puro. Ya no he hecho agua. Sí. ¿Esa caras del celo? Sí, una viola está ahí. Oye, sí, qué miedo, qué miedo. Oye, no puedo decir nada. No echarías nada. Ya, ya voy. Tranquilo. No, no, fresco. ¿Sabes qué? Merda, por eso te hija habla. Por eso te llamé a favor. Falta, iba a decir, pero no podía. No, no, no. Verá, si vemos y nos hablamos de eso y sigue el podcast, manda a pedir un aguariéntalo porque quería que me haga el tipo. No, y sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el aguariéntalo? El monte se llamó. Ah, no, he probado. ¿Han toqueño? Pobremente, anda. No, no, el otro es más barato. El otro vale ocho dólares, pero es, mija, a mí me encanta. Ocho mejor. No, no, el otro es más barato.